La alcaldesa Claudia López tiene una alta imagen positiva entre los bogotanos, quienes además se respaldan sus decisiones como la construcción del metro elevado, ampliación del pico y placa y el protocolo de seguridad para las universidades. El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1CMI una encuesta sobre la imagen de la mandataria capitalina. Estos son los resultados. ¿Tiene usted una imagen positiva o negativa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López? ¿Positiva 65%? ¿Negativa 24%? ¿No sabe, no responde 11%? ¿Con la administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Bogotá irá por buen camino? ¿Buen camino 69%? ¿Mal camino 20%? ¿No sabe, no responde 11%? ¿Usted está de acuerdo con el protocolo de la alcaldía de Bogotá para la intervención del ESMAD en las universidades cuando haya presencia de encapuchados con explosivos? ¿Sí 68%? ¿No 30%? ¿No sabe, no responde 2%? ¿Usted está de acuerdo con aumentar el horario de pico y placa para mejorar la calidad del aire de Bogotá? ¿Sí 67%? ¿No 32%? ¿No sabe, no responde 1%? ¿Usted está de acuerdo con la construcción en Bogotá del metro elevado diseñado en la administración de Enrique Peñalosa o con volver atrás al metro subterráneo diseñado en la de Gustavo Petro? ¿El metro elevado de Peñalosa 53%? ¿El metro subterráneo de Petro 47%? Esta es la ficha técnica